Muy buenas, como todos sabéis, mañana miércoles 1 de mayo es fiesta nacional, se celebra el Día del Trabajador. Y hay profesiones que no entienden de festivos. Una es sin duda esta, la del agricultor, el del ganadero. Muchos seguro que mañana no hacen festivo y salen al campo a trabajar como un día normal. Y otros son los artesanos, autónomos que con sus manos elaboran piezas únicas que solo ellos saben hacer. Nos hemos acercado esta vez a un taller que hay en Tordesillas, en Valladolid, para conocer a uno de ellos. Es un ceramista, pero un ceramista artístico. Su historia es esta y es muy curiosa. Pues nada, mira, soy Luis Rivero, soy ceramista, hago una cerámica artística y bueno, soy natural de aquí, de Tordesillas. Fue aquí donde montó su taller en los años 80. Bueno, yo creo que fue casual o la misma cerámica fue la que me atrapó a mí. Y desde entonces... Sí, llevo viviendo de ello, pues desde los años 80 llevo viviendo de la cerámica. De una cerámica muy particular. Es una cerámica diseñada por mí y luego también el esmalte son unas fórmulas químicas que hago a base de minerales y metales. La estrella que lleva dentro de los metales es la plata. Voy mezclando la plata con otros metales para sacar estos colores. Y luego hago un proceso en el horno, que es el que me da el colorido. No tiene un cliente concreto. Bueno, esto lo compra yo creo que todo el mundo. Todo el mundo que le guste la cerámica, pues es el que lo compra. No creo que pueda existir un perfil de personas. Yo tengo aquí un taller, luego hago exposiciones también en galerías de arte y luego también hago ferias de cerámica, monográficas. Solamente hago de cerámica. Sus trabajos llegan lejos. Pues sí, mi cerámica sí que es conocida por todo el mundo, vamos. Yo he vendido piezas e incluso he tenido alguna tienda. Me ha comprado, me acuerdo hace ya muchos años, una tienda de Edimburgo, en Escocia, que venía aquí a comprar cerámica para venderlo luego ellos. Luis, como veis, es feliz. La verdad que me siento muy realizado con el barro. Tiene algo especial, pero muy especial. Yo se lo recomiendo a toda esta gente joven que está saliendo ahora, que bueno, que se puede también dedicar a trabajar la cerámica, el barro, a trabajar el barro. Por eso anima a los jóvenes. Tengo un proyecto, montar una escuela-taller, para en un momento dedicarme a la enseñanza. Y espero que cuando lo tenga montado y que venga gente y que de esa gente alguien se pueda dedicar a la cerámica. Yo, de todas formas, a los que vengan, les animaré a que lo hagan y sigan con esta tradición. Y es que Luis lo tiene muy claro. La cerámica no la van a dejar nunca morir. Por cierto, el taller está abierto en Tordesillas para quien quiera acercarse y conocerlo, pueda hacerlo. En fin, hoy es martes y como bien sabemos, tenemos sección de caza y pesca con Chema. Y hace unas semanas nos escribió Marcos, un espectador del programa, que pedía a nuestro Chema un reportaje sobre los diferentes tipos de cuchillos que se pueden llevar a una cacería. Se lo dijimos a nuestro colaborador, a Chema, y como ya lo conocéis, él ha encantado de ayudar a quien quiera. Así que, si está interesado en conocer algo de la caza, escribe y Chema nos lo cuenta. Hoy, cuchillos para ir a cazar. Muy buenas, soy Chema de Armería Tera de Benavente. Vamos a hablar de cuchillos porque un seguidor mandó un mensaje al WhatsApp del programa diciendo que le hiciéramos un reportaje de cuchillos y navajas. Entonces, le vamos a hacer caso, vamos a hacerse. Bueno, pues empezaríamos por las navajitas pequeñas de cortar el chorizo, que esta sería una, por ejemplo. Esto es una navaja que lleva un seguro, es bastante buena porque no tienen, para cerrarla tienes que apretar. Si estás haciendo palanca, nunca se te cerraría en la mano. Esto es otra navajita, pues similar a esa, esta es con el mango de madera, el mismo efecto. Esta es una navaja de desollar, viene muy bien porque viene para cortar la piel por la parte de atrás. Desollaríamos, cortaríamos la piel. También viene con seguro, para que no se nos cierre en la mano. Luego tendríamos ya los cuchillos un poco más grandes. Luego tenemos este otro, que este ya es un cuchillo de desollar bastante más profesional, más que la navaja. Esto ya es para piezas más grandes. Todos estos ya vienen con funda. Luego tenemos este otro, que sería el siguiente, parecido a ese. Idénticamente igual, lo que pasa que es más grande. Este es un cuchillo bastante más grande que esos ya. Esto nos serviría incluso para desarmar un animal, pesa bastante. Esto, si le vamos dando machetazos, cortaría bastante. Nos serviría para partir animales, para cortarlos, para sacarle los lomos, sacarle las paletillas. Para todo eso vendría muy bien, porque ya es un cuchillo grande que podemos hacer bastante fuerza. Luego tenemos este otro cuchillo. Este cuchillo es un cuchillo de remate. Este es el que llevan los perreros, pues cuando hay un agarre de jabalí, para rematarlo. Este cuchillo serviría solamente para eso. Esto no nos serviría para comer, puesto que tiene dos filos, nos podríamos cortar, podríamos preparar alguna. Es para lo que es. Luego tenemos la macheta, que a esta no se le parte el mango. A esta macheta no se le partiría el mango. Con esta podemos cortar ramas, podemos hacer un chozo para meternos dentro, para que no nos vean los animales. Podemos incluso, si abatimos un animal grande, cuartearlo con ella. Podemos agarrar ahí para desollar también. Tiene un martillo en la parte trasera, por si tenemos que clavar algún palo en el suelo, para atar a lo mejor alguna cuerda y sujetar el animal si está colgado, para cosas de esas. Bueno, pues al seguidor que nos escribió y a todos los demás, espero que os haya quedado claro para lo que nos sirven los cuchillos y las navajas. Siempre está bien llevarlas al monte, porque nos pueden hacer falta para cualquier cosa. Y también luego en casa, pues para despiezar el cerdo o los pollos o el cordero o el animal que tengamos que despiezar. Bueno, pues espero que os haya gustado. El próximo día os traeremos más sorpresas. ¡Hasta luego, marineros! Pues nada, que nos tenemos que ir ya, que nos hemos quedado sin tiempo para más. Así que venga, rápido, a abrir el WhatsApp del programa. La primera imagen nos ha vuelto locos. No podemos dejar de mirarla. Nos la envió Carolina desde Serranillo, en la provincia de Salamanca. Preciosa imagen. Ahora nos desplazamos hasta la provincia de Segovia, hasta un pueblo que se llama Nava de la Asunción. Lorenzo nos quiso enseñar la puesta del sol que disfrutó por allí. De Segovia a Zamora, directamente hasta Villa Escusa. Susana nos enseñó los campos de colzas que tienen por allí. Ese color amarillo tan característico por estas fechas. Y nos despedimos desde Fuente Eliante, en Salamanca. José nos envió a todas las vacas descansando después de comer. Vamos, lo que se conoce como una buena siesta. Gracias a todos por las fotos, los vídeos y por vernos cada día. Nos volvemos a ver de nuevo el jueves, que mañana es fiesta. Ya saben, a la misma hora de siempre. Así que ya lo saben, disfruten del día. Adiós.